Hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos con un amigo y suscriptor también del canal su nombre es pedro pedro que hola fernández pedro fernández pedro quiere mandar un mensaje un saludo a la esposa a los niños un besito saludo a los suscriptores estamos pescando con alas llevamos una buena mañana vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa bueno amigos ya verán lo que está por venir ok vamos a ver deseen otra suerte del mundo es que podemos agarrar para ustedes vamos a empezar amigos con un camarón un camarón vivo a ver qué pasa ahí está amigos no no esto es otra cosa un rojito es un rojo amigos es un rojo voy a bajarme aquí un momentico ahí está vamos a medirlo amigos vamos a medirlo ahí está amigos pues recuerden que para quedarse con él necesita ser entre 18 y 27 pues éste tiene 19 pulgadas y media así que súper bueno la temporada está abierta ahí está casi 20 pulgadas tiene súper bueno la temporada está abierta y nada para la casa bueno aquí está pero que también es un seguidor otro pedro más también en el grupo aquí también es un seguidor y al parecer tiene un buen robalo camínalo 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 para allá no le dale tírale tiene un buen robalo aquí al parecer vamos a seguirlo aquí para que ustedes puedan ver la pelea bueno estas piedras aquí dale tírale para acá puede? espérate, espérame, espérame espérate está bueno está bueno está bueno dame acá la caña ahí está quiere venir para acá? para que lo coja? coge, 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 coge dale dale bueno aquí tiene un buen robalo ahí pues estamos aquí con la caña de Pedro aquí Pedro coge dale dale coge dale dale coge bueno ahí lo tienen una cañita Shakespeare con un carretico Shakespeare también sacando un buen robalo ya viene ahí ya muertecito ya está en la puntica si, si, si ya lo vi aguanta la cañita tú ahí? cuidado en los robales tranquilo ahí está miren en la puntica para que vean que está contra todos los pronósticos miren él está pescando con un Stile miren el anzuelo plomo cuando está para ti está para ti amigos ahí está jajaja vamos a medirlo a ver a ver qué pasa recuerden que tiene que estar entre 28 y 33 pulgadas aquí en el Golfo y yo creo que este está en buena medida pues vamos a dejar a Pedro ahí que lo mida entre 28 y 33 ponlo arriba desde la punta de la boca miren mira a ver la puntica de la boca allá aquí está aquí está si le cerramos la cora tiene 30 pulgadas y media súper bueno mi hermanito para la casa también amigos la temporada está abierta sí súper miren eso quiere mandarle un saludito a alguien muchos saludos allá a mi esposo y los niños miren eso qué belleza lamentablemente bueno él no tiene la licencia activada pero yo sí la tengo activada así que yo me lo voy a llevar y lo voy a hacer en el barbecue gracias 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 aquí 6 no creo que está en la medida pero vamos a ver y este se ve muy chiquito vamos a ver amigos miren eso vamos a medir este también pero este si no creo que tenga la medida tiene solo 17 y media así que hay que soltarlo amigos recuerden que es entre 18 y 27 este hay que soltarlo sigamos amigos pues por allá está Ariel y está también Pedro vamos a ver que más podemos hacer miren esto amigos ahí tengo algo ahí vamos a ver está bueno oh amigos es un blue es un bluefish ahí está amigos si tenemos un blue también amigos miren miren que hermosura recuerden que la medida mínima de estas son 12 pulgadas ok ahí está y este debe tener como 18 vamos a medírselo para ustedes este debe estar como en 18 tiene 17 y medio ahí está ahí está Pedro ahí con algo vamos a ver mira que clase de chipe wow arriba para arriba para arriba para arriba ese estaba en medida vamos a medirlo ahí también ese está bien si ese está bien vamos a ver 12 a ver está 12 y media si le cierra la cola tiene 13 pulgadas esa es con la cola cerrada ahí está vamos a ponerla ahí de nuevo ahí tengo miren esto amigos que clase de flounder un flounder miren que hermosura hoy estamos cartulando aquí de todo amigos miren que hermosura de flounder ese voy a chequear amigos a ver si está abierta la temporada o está cerrada ok vamos a chequear wow está grande si está bueno bueno si tiene más de 14 si pero primero que nada vamos a chequear por la temporada miren que hermosura de flounder ese wow bueno tiene 17 pulgadas 17 yo no pago pues si se dan cuenta amigos la temporada está cerrada ya había escuchado algo de eso mismo esta es la aplicación fish rules que es la que yo uso también súper buena y ahí dice cerrada así que vamos a soltarlo hay que devolverlo ahí está tiburón tiburón la misma línea esa se la pueden llevar ahí está ¿lo puedes llevar? si ese es riquísimo para comer ahí está Ariel con los pompanos no es un galleguito ahí está es un pompanoyig ahí está quítale ahí el galleguito es un pompanoyig como se debe amarrar con una ardolla así ese nudo se lo puedo enseñar más adelante aquí viene la captura uno y el jique pom pom bueno amigos pues hemos caminado un poquito más aquí arriba ok estábamos por allá por abajo de aquellas matas y ahora hemos venido un poquitico más para la punta aquí de los yetis ahí tengo algo ven amigos tengo un rojo aquí también ahí miren eso ahí está ahí está un rojo aquí enseña ahí a ver miren qué hermosura esa mira ahí chulada 18 pulgaditas necesitamos necesitamos 18 pulgadas y vamos mediendo así aquí tenemos 18 pulgadas te lo dije 19 19 pulgadas tenemos miren ahí está miren qué bien 19 pulgaditas cerramos la colita aquí 19 exacto sigamos a ver amigos sigamos a ver amigos tengo otro amigos un robalito robalito ahí está vamos a soltar le voy a coger también la otra ahí está Ariel Ariel está bueno un rojito también otro rojito otro rojito ahí está ahí está ahí está ese está muy chiquito así que hay que soltarlo ahí está un robalito un robalito un robalito robalito ahí está pedrito pedrito chiquito robalito 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 así miren qué chulada ahí está bien bonito ahí tenemos super 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 ahí está Ariel con su pompa no y tiene 12 y medio bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos